Seguimos conversando con Matías Rojas Valencia, uno de los niños, uno de los hombres prodigios del cine chileno. Estamos conversando de su proyecto que es una película a la sombra de los árboles, así se llama. Su película sobre Colonia Dignidad. Quiero ser majaderamente insistente. Específicamente, ¿cuáles eran los abusos que ocurrían en Colonia Dignidad? ¿Cómo era? Paul Schaeffer siempre seleccionaba a sus sprinters, que eran los niños, como velocistas, así les denominaba a los niños favoritos. Entonces siempre se hacía acompañar por un sprinter adolescente, uno más niño que le cargaban el abrigo, el maletín, dentro de la Colonia. Él andaba en auto dentro de la Colonia y ellos tenían beneficios como ver televisión, que solo existía una televisión en la casa principal. Que la casa principal se llama, se llama hasta ahora, Frey House, porque fue creada para que fuera Frey Montalva a visitar Colonia, pero nunca fue. Y quedó con el nombre Frey House. En este salón principal hay una televisión en su habitación, pero también tenían que cumplir ciertos dictámenes por ser sprinter. Y uno de esos era que tenían que pasar la noche. ¿Dónde acostar? ¿Cómo dormir con el tío? ¿Cómo una cosa así? Sí. Entonces él tenía una cama y había una cama pequeña al lado. Y esto está escrito en los libros de investigación, como hay una cama al lado. Entonces él llegaba a los niños, dormían ahí y se tenían que pasar a la cama del tío Paul. De el tío permanente, como le hacía que le dijeran, explicándoles que una vez les pregunto, ¿saben por qué yo soy el tío permanente? Porque siempre voy a estar con ustedes aunque me muera. Había un manejo del control psicológico de los niños y de los adultos que para él era súper fácil, debido a que la colonia estaba cercada por el río Perquilauquén, una frontera natural difícil de cruzar y todo el cerco. Entonces todos los que crecieron ahí y los que entraban empezaron a absorber también el modo de vida de la colonia, que era algo sectario a nivel de esclavitud muy fuerte. Además que cuando tú aislas a la gente, adentro se produce una cultura única, que es el secreto de los reality shows cuando encierran a la gente. Tú decís, ¿por qué las casas de estudio los desconectan? Porque es la única manera de que se haga una cultura. ¿Qué otras cosas, qué otros crímenes a ti te llamaron la atención? Bueno, me llamó mucho la atención que por mucho tiempo a la gente se le hiciera trabajar en calidad de esclavo, que no les pagaran sueldo, que no les pagaran nada. También cómo el abuso a los niños, cómo absorbían a los niños chilenos. Eso me empezó a llamar mucho la atención en el sentido de que había niños que llegaban al hospital enfermos en los años 70, 80, y de alguna forma conseguían con el registro civil de la zona incluso, certificado de defunción. La doctora que llevaba el hospital de colonia y niña, que era una colona también, decían, esta persona murió de tal cosa. Entonces, después entregaban esto al registro civil y entregaban los certificados de defunción porque los daban ellos mismos, mintiendo de que los niños habían muerto, se quedaban con los niños. ¡Es siniestro! Sí, y engañaban a todo el mundo. Todo esto por decisión de Paul Schaeffer. Entonces, muchas madres recibieron la noticia de que sus hijos habían muerto por enfermedad adentro de la colonia, cuando eran niños por bronconumonia, cosas de ese tipo, pero finalmente crecieron adentro, fueron adoptados y entregados a quienes iban a ser sus tíos, porque adentro nadie tiene papás ni mamás. Todos tienen tíos. Igual que en la familia Manson, ¿sabes qué? Nadie me va a quitar de la cabeza que Paul Schaeffer tenía niños para ofrecer. Porque cuando tú conseguís tantas cosas y una protección tan fuerte en la tele, loco, si en la tele los periodistas encargados de investigar el tema no podían decir ciertas palabras, ¿cachai? Algo inexplicable. ¿Te dio miedo? ¿Te da miedo? ¿Tenís susto? Yo como que decía, ¿le hago o no le hago esta pregunta? Porque si le hago esta pregunta a lo mejor le voy a meter susto. Pero Chile es un país súper complicado. Y tú te estás metiendo en una historia donde probablemente, como tú me decís, te da cuenta de que las cosas son mucho más cochinas de lo que uno cree. Y a lo mejor hay algún gallo que está medio nervioso con que se investigue y se desempolve. No tenís susto de que, no sé, está manchil igual, ¿no? ¿Qué opináis de lo que te estoy diciendo? Estoy como... No, no, lo entiendo, claro. O hay tomado las precauciones o alguien te ha dicho, oye, igual tenés que tener cuidado, guarda tu computador. A todo esto me lo robaron. No, no, pero la verdad creo que no existe eso en nuestro equipo de producción. La productora, los productores ejecutivos, es un proyecto que ya ha recorrido harto internacionalmente. Ya es conocido que estamos haciendo la película sobre esto. Ya se hizo una primera película sobre colonia, que es alemana, que se filmó en parte de Argentina. Y cuenta la colonia en su relación con los detenidos desaparecidos al interior, que no se toma tanto en nuestra película porque la de nosotros ocurre en otra época, que inicio de los 90. Y la verdad, te quiero ser sincero, esta película no genera una acusación a personas que nadie sabía que estaban involucradas en algo con la colonia. La película, lo que cuenta realmente es la historia de un niño, no basado en un niño biográficamente, sino que varias historias de los niños conformaron la historia que estoy escribiendo de un niño que fue adoptado por la colonia y que crece al alero de Paul Schaeffer en su relación con los demás colonos y con él mismo y la observación de este lugar en su funcionamiento cotidiano y cómo él intenta salir de ahí de una forma súper particular, podríamos llamarlo, que no quiero adelantar. Y entonces está involucrado Paul Schaeffer, los mismos colonos y los niños, que es algo que ya está sabido. Paul Schaeffer falleció hace mucho tiempo. Entonces, no es una película que, como en otros hechos históricos, saca a la luz cosa. No cumple esa función. Cumple entrar en el mundo íntimo de lo que nosotros leemos y sabemos históricamente, pero no sabemos cómo ocurrió. Ok, perfecto. Ahora, Niños en el Sur es un tema también de tu primera película, Raíz. Película que vi anoche y que la encontré de verdad preciosa. O sea, no puedo creer que haya sido tu proyecto de título. Invitemos a la gente a ver el tráiler de la película para que después conversemos de ser sureños y de esta obra. Ya, buenísimo. Buenísimo. Hola. ¿No crees que Cristobal le cortó harta leña? No debería estar haciendo eso hoy día. Yo no tengo la paz. Quería nada de chico. No podemos dejarlo ahí. No está ni ahí con Cristobal. Es lo único que yo puedo hacer. ¿De quién es la foto que tenía ahí? Es mi mamá. Te voy a acompañar a buscar a tu papá. Estoy buscando a una persona que me dijeron que quizás podía vivir por acá. Oye, ¿y eso? ¿Lleva a un cementerio? Sí. Hay un montón de gente que se murió. Hasta te atrapan con las manos. ¡Ya, qué chaval! ¡No! El niño está malcriado. Sí conozco tu manera de criar, mamá. ¿Por qué era ahí así? ¡Papá! ¡Qué buena! Excelente película. Para mí fue un gusto haberla visto anoche. A ver, es la historia, se muere una nana, ¿no? Se muere una nana y deja a su hijo con la familia que tenía contratada a esa nana. Y esa mujer no quiere hacerse cargo de ese niño. Y le dice, anda, dejarlo con una tía. La tía es una mujer que no lo quiere. Y esta joven, la hija de esta mujer, se lleva a este niño y le dice, vamos a ir a buscar a tu papá. Y ahí comienza un viaje para los dos. Esto estuvo basado en una historia también que tú viste, ¿no? Sí. Una historia que dije como sucede más de lo que uno puede pensar. Como existía todavía mucho. Vi esto en el sur como de las nanas puertas adentro, de las asesoras del hogar que viven. Y con su hijo y son parte de la familia, pero todavía hay una separación como de que estos somos nosotros y este eres tú. Y eso me provocó como un golpe porque lo vi en esta familia que nos arrendó este terreno cuando llegamos a vivir a Puerto Ara, esta casa donde llegamos a vivir. Entonces yo conversaba con esta señora que llegó a trabajar a mi casa y yo llegaba al colegio con lluvia y todo y ella me cocinaba cosas como muy sureñas, alemanas y me contaba su historia. Y ahí, cuando me planteé hacer una película en el sur, empecé a recordar esas conversaciones. Raíz también tiene mucho, aparte de lo que ocurre, aparte de netamente la historia, de la trama, de lo que cuenta el argumento, tiene mucho de sensaciones en el sentido de que me dieron ganas de plantear este tema del impacto climático y geográfico en las personas. O sea, es una película sobre ser sureño. Claro, sin serlo o serlo. Es como los que están como en tránsito, como esta chica que vuelve. Porque hay varias cosas que me llaman la atención. Tú dices que tu familia se fue al sur cuando tú tenías 13 años y de ahí comienza algo que tú llamas como el desembarco de tu familia. Tu familia, tú dices que se empieza a quedar en silencio, ¿no? Y el silencio también es muy importante y es como un personaje más en la película. ¿Cómo es eso de que tu familia se comienza a quedar en silencio y qué papel juega el sur específicamente en eso? Fue una época bonita y ruda al mismo tiempo. Nos fuimos con muchas intenciones y ganas hacia allá y a medida de que pasó el tiempo, mis papás se separaron. Mi papá empezó a estar menos en la casa porque trabajaba viajando por Chile, entonces ya no lo veíamos tanto. Mi hermana estaba en una relación con alguien en Puerto Montt, entonces tampoco la veía tanto. Entonces en la casa estaba mi mamá, mi hermano pequeño, que tenía como 6 años en ese tiempo y yo. Y eran tardes de silencio, donde se escucha la lluvia, que se escucha muy fuerte, como el granizo, todo. Llegaba ahí del colegio y era o ver tele o estar en silencio. Los sonidos se empiezan a escuchar mucho. Lo que ocurre en la casa, empecé a ver la soledad en mi mamá, como observar a las personas en lo cotidiano. Y ahí me empezó a nacer esta como intención o interés, perdón, de lo que ocurre en los espacios de soledad en las personas. Cómo impacta el clima y la luz. Por ejemplo, me di cuenta de que mi mamá no se acostumbró tanto como nosotros al sur. Esto de que lloviera tanto y de que estuviera súper oscuro o que tenés que ir en auto para todos lados. ¿Y qué no se acostumbra? Como que no salía mucho porque no maneja, entonces tenés que manejar para no mojarte y el paraguas no te sirve porque en invierno te mojáis por todos lados. Y a las cuatro de la tarde en invierno ya está oscuro. Entonces es un poco como triste en cierta forma y te lo puedes tomar muy cómoda la aventura. Y hay muchas familias que se van a ir para allá jóvenes y lo pasan súper increíble, pero por alguna razón no funcionó en mi familia. Se dio también el tema de la separación de mis viejos y creo como un sistema dentro de una casa que me impactó harto de cómo empezamos a quedarnos cada uno en su pieza. Y que vivíamos como en la pieza y nos comunicábamos poco. En ese tiempo yo estaba saliendo del colegio, me acuerdo, como en 2000, 2001, y yo no pude entrar a estudiar a la universidad, no me pude ir a Santiago. Como muchos de mis amigos de Puerto Aras me tuve que quedar por problemas médicos. Entonces me tuve que quedar como desde el 2001 hasta el ponte de 2004 en el sur. Y ese fue el periodo más complicado, más que el de la adolescencia. En el colegio estaba todo bien, pero ese tiempo que fueron como cuatro años en que me tuve que quedar solo casi con mi mamá y mi hermano, sin poder estudiar en la universidad, fue un tiempo súper duro. ¿Y qué hacía ahí? Chuta, básicamente un doctor me dijo que no iba a poder estudiar ahora ya en la universidad porque me iba a costar los procesos y todo. Te lo pregunto porque ese espacio de la nada finalmente, que es como un silencio también, ¿no? ¿Qué rol termina, crees tú, cumpliendo en tu creación artística después? Porque si tú me dices que fue un momento muy difícil, también creo que tiene que haber sido un momento muy... donde germinaron muchas cosas, ¿no? O ese momento de nada, que hiciste nada, ¿qué pasó ahí? Cuando yo llegué a cuarto medio tenía ganas de estudiar arte. Y viajé a Santiago, hice la última prueba de aptitud, hice mi prueba para entrar a estudiar arte y todo bien. Y a mí me diagnosticaron que tenía TOC severo. Entonces era un niño TOC. ¿Y tenés TOC severo, no? Sí, pero ya puedo... ¿Te puedo preguntar qué es lo más TOC que tú te das cuenta que así? ¿Los TOC se dan cuenta de las cosas TOC que hacen? Sí. ¿Qué es lo más TOC? Y te estoy poniendo en problema. ¿Te puedo preguntar esto? No, 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 no me da vergüenza, pero es como... No quiero victimizarme tampoco, es divertido igual. ¿Qué haces? ¿Con pensamientos? Como, por ejemplo, contar cosas o, por ejemplo, si no dejo todo ordenado o apago la luz de una forma. Todas esas cosas que... ¿De qué forma tienes que apagar la luz? No, no. ¿Cómo? Espérate, ¿y cómo un director de cine que tiene que estar a cargo de todo, Lidia, con ser TOC o lo usáis a tu favor? ¿O te sirve ser TOC para ser director de cine? O sea, yo creo que hablando, así como si me pongo serio y lo analizo, creo que me ha... ya me acostumbré. O sea, desde que me acuerdo, tengo como estos rituales y en un momento cuando estaba saliendo del colegio, me estaban imposibilitando a vivir porque me despertaba una hora y entre tanto ritual, llegaba tarde al colegio. Ok, perfecto. Entonces, ahí, no, te imposibilita la vida. Yo sé que es chistoso, que también hay películas sobre esto. Que también uno dice, ¿cómo tendré TOC yo también o no? Sí, porque no, todas las personas tienen como rituales o tics y que tengo que pisar aquí y no acá, etc. Pero cuando te empieza a imposibilitar tu vida, tú te ponís... o sea, te entras en una ansiedad, el TOC te genera ansiedad, te genera estrés y empecé a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad. Entonces, cuando estaba llegando cuarto medio, como que reventé y mi mamá se dio cuenta y me dijo, vamos al doctor. Y ahí nos dijeron, su hijo tiene trastorno psíquico compulsivo y mira, este año, dátelo para ti, no seas tan rudo contigo, como no estudies, no te vayas para allá porque cumplir los horarios te está costando y vamos viendo cómo va el tratamiento. El tratamiento se basa en pastillas, en cosas así. Y finalmente fue como, yo me acuerdo de ese tiempo que fue el 2002 al 2004, esos tres años como una residencia obligada en el sur, viviendo con la separación de mis viejos, como con mi mamá, súper como aislada, mi hermano chico también y con pocos amigos, todos habían ido a Santiago. Pero el siguiente año volvió un amigo que volvió un tiempo a... que con el trabajo ahora un gran artista visual, Alejandro Leónar, que para mí es un muy gran amigo. Y con él, él tuvo, por otras cosas de la vida, se fue un tiempo al sur y fue súper bueno porque ese tiempo empezamos a trabajar juntos, leíamos harto, tratábamos de ir a concursos de pintura, nos gustaba mucho el arte, hacíamos cortometrajes en nuestra casa, empezamos a hacer como un taller todos los días y a hablar, y a hablar, y a hablar, y a conversar de lo que queríamos hacer en los proyectos cuando estudiáramos. Y ahí me empezaron a dar ganas de estudiar cine, porque todo lo que quería narrar no me pasaba, no lo podía hacer como en literatura, ni solamente en fotografía, me gustaban los sonidos, las imágenes, cómo se entremezclaban. Yo tengo una opinión de que el cine no es solo para contar historias. De repente cuando uno va al cine y dice, oye, ¿te gustó la película? ¿De qué se trata? ¿Solo de qué se trata? ¿Solo el argumento? Y no, el cine también propone una propuesta de alga redundancia de imágenes, de conexión de sonidos, de atmósferas, de sensaciones. El cine transmite sensaciones, transmite que una en tu cabeza sonidos con olores, olores con... Es interesante eso porque yo podría como debatirte y decir como, ya, pero ¿de qué sirven las sensaciones si no la estructura ahí en una historia? Pero tú vienes del videoarte también, tú has trabajado en videoarte bastante, ¿no? Sí, o sea, con Alejandro estamos trabajando, mi amigo artista visual, hicimos ahora uno reciente, se presentó en varios lugares. Me gusta la experimentación. ¿Qué aprendes, qué cosas aprendes del videoarte que puedes llevar después a una narrativa más convencional? Porque me imagino, lo que me acabas de decir, yo digo, bueno, esto es justamente lo que el videoarte propone, ¿no? Que no hay una historia, sino que hay sensaciones... Básicamente y principalmente la potencia de las imágenes y el sonido, que no solamente son narrativas en cuanto a argumento. No solo están ahí para contarte una información para que tú diles hechos y después tú digas como esto se trató la película, esto era la capa subterránea, esto es lo que me estaba contando por acá, por acá, y este es el tema de la película. Perfecto, eso es construcción de guión, llamémosla aristotélica, treacto, etcétera, la trama. Pero también es interesante que el cine transmita sensaciones, que transmita atmósferas, que transmita eso que cuando estás viendo una película digas como, me hizo recordar quizás al olor que tenía el café en ese viaje que hice con mi papá y eso se conecta con esto otro. Por ejemplo, me gusta mucho el cine experimental, un gran cineasta que es Jonas Mecas, norteamericano, y me gustaba ver trabajos de él, me gustaba leer como su biografía, me acuerdo que tengo el libro, como qué puede exponer la imagen y el sonido en su conjunción más allá de contarnos historias, pero a la vez también te cuento una historia. Es como parecido a la música. Perfecto, perfecto. Ahora, y para terminar, Cristóbal es un niño del sur, ¿no? No es un actor profesional. No. Tuviste que tra... y lo hace espectacular. La pregunta es, ¿qué tan mediatizado está él? Porque uno dice como, claro, uno que es como un imbécil, uno dice, oye, es un niño del sur que no era actor profesional, poco menos. Pero cuando tú trabajaste con él, los cabros jóvenes de ahora, los cabros chicos, como que ya tienen interiorizado esta mediatización o no? No todos, porque él era... en ese tiempo estaba en secto básico en una escuela rural, una escuela rural de la localidad de Río Pescado, y él no tiene acceso a cámara. Ok, perfecto. Y tampoco como a... porque uno a veces dice, como, ahí estos cabros, pero de donde sean saben más que uno. En esa escuela rural ninguno tenía celular. Ok. A una escuela rural de verdad, aislada. Y en ese tiempo, en el 2012, cuando filmamos la película, él me dijo que, oh, yo nunca había visto una cámara para grabar. Y le dije, ¿te gustaría? Le hicimos como un casting, jugamos a la pelota junto afuera de su casa. Su papá era el que administraba un camping municipal de Puerto de Ara y me recibieron con muy buena onda. Y estuve con él y dije, él tiene que ser el niño. Y filmamos la película cronológica. El viaje es cronológico para que se fuera acercando a Mercedes Mujica, que es la actriz. En la película los actores profesionales son Mercedes, Elsa Poblete, que es la mamá, y Eugenio, que es el papá que está en la cárcel, y la señora Chela, la tía, Cristóbal, son todos personas de los lugares. La señora Chela, su vida, la que rema, es su vida real la que cuentan la película. Espectacular. Oye, te felicito por Raíz, de verdad, la gente tiene que verla. Es muy bonita, es finísima. Y te deseo toda la suerte en esta película de Colonia Inglia, porque si ya lo que vimos en Radía es bueno, esto tiene que ser mejor, porque esta historia tiene que ser contada de una manera espectacular. Más barca. Sí. Un aplauso para Matías, muchas gracias por venir. Matías, este es tu programa. Y de Óptica Bahía te mandan este regalo, que son unos anteojos, porque tú tienes mucho estilo, y si estos que te mandan acá no son de tu estilo, hay un cupón de canje para que lo puedas canjear. O de repente se lo puedes regalar a una persona que tú quieras. Buenísimo. Genial. Bueno, este es tu programa, tómalo para lo que necesites. Y eso, pues, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes los dejo invitados para que ingresen a bijouta.info si quieren ver los capítulos del interruptor que hemos subido, porque ahí está incrustada nuestra playlist de YouTube. Es más fácil darle esta dirección. Y si se quieren suscribir a nuestro mailing list para que les lleguen notificaciones de cuando subimos capítulos. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.